Muchachos, antes quiero mencionar una aplicación que me ha ayudado a mantenerme informado de las últimas noticias en todo momento. OneFootball. Entérate de los nuevos fichajes, los próximos partidos y alineaciones de tu equipo favorito. Además puedes seguir los encuentros minuto a minuto. No lo olvides, OneFootball es la mejor app que un amante del fútbol puede tener. Descárgalo gratis y rápido desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción. Es completamente seguro, yo te lo recomiendo 100%. Les cantaré una pieza de la, 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 la. Navidad una estructura compleja, concava o condexa, sabes un tratero no salir. Recto y perverso, así te trata como tú lo tratas Y no quieres detenerte, que te derrumba, te alegantes, te enfatás Sonríes y continúas ahí, dice la caibos peperets La caibos peperets, caibos peperets La caibos peperets, la caibos peperets La, la la, la la, la 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 fuego 10 y shearingيف, derrumba emocional, nunca busco broncas Mamá me ha dicho que me aparté de ellos, soy muy feliz, disfruta el tiempo Mejor que sea tarde, que demasiado pronto, optimista, pasaré, encontraré el paroil sol, lo encontré, y ahora qué crees que yo veo y 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